Bueno, lamentablemente tenemos que empezar este bloque con más escuelas vandalizadas, asaltadas. En este caso, por ejemplo, les roban cosas que ellos necesitan para seguir funcionando, por ejemplo, para pagar los servicios de emergencia. Sí, porque en este último episodio registrado en el Centro Educativo General San Martín, que funciona en el mismo predio donde se encuentra el Jardín Roca, que la semana pasada había sido robado, los delincuentes entraron por un vidrio que rompieron, forzaron distintas cerraduras, destruyeron, podríamos decir, distintas cerraduras, y terminaron llevándose hasta las golosinas del kiosquito escolar. Golosinas que venden en la escuela para poder juntar el dinero que necesitan para poder pagar el servicio de emergencia que tiene que tener el colegio. Estamos hablando de ese nivel de robo, ¿no? Son monedas, pero que para la escuela representa la posibilidad de pagar todos los meses el servicio de emergencia para los chicos que asisten a este establecimiento educativo que está ubicado allí en la calle Paso y Vélez Sárfil, ¿no?, de la ciudad de Río Cuarto. Están muy preocupados en el colegio, es el segundo hecho que les toca vivir en una semana a ese complejo educativo que se encuentra en ese punto de la ciudad, y son hechos que se suman a otros que ya han sufrido en el último tiempo. Bueno, lamentablemente nos ingresaron a robar en la escuela, así que nos encontramos, me llamó hoy a la madrugada, eran, no sé, tres y media, tres, tres y media de la mañana la policía, diciéndome que habían entrado a la escuela, así que, bueno, obviamente que me vine para acá urgente, encontré que habían entrado acá por esta ventana, rompieron el vidrio, ¿sí?, y ingresaron, de acá, o sea, ingresaron también con una masa y, bueno, rompieron la puerta de la dirección, bueno, acá tengo la cerradura, nosotros en otras oportunidades ya habían entrado a la escuela, esa misma puerta la habían barreteado, entonces, bueno, nosotros la volvimos a recondicionar, y, bueno, la barretearon sobre la cerradura del medio, entonces pusimos nuevas cerraduras, una arriba y otra abajo, pero, bueno, esta vez la agarraron a masazos, digamos, ves cómo ha quedado doblado esto, y, bueno, ingresaron igualmente. De ahí, también, bueno, patearon y rompieron la puerta de la cocina, de la cocina sacaron, bueno, revolvieron todo, nosotros tenemos un pequeño roperito para darle la ropa a los chicos y eso, bueno, revolvieron todo, hay útiles, hay escarpeta, estaba todo tirado en el piso, todo esparramado, de ahí sacaron una caja de herramientas y una, y la garrafa, la garrafa de la cocina, ingresaron también al kiosquito, de ahí vaciaron todo, caramel, chupaleta, es un gran kiosco, son cosas comunes, galletitas. Pero se llevaron todas las bolsinas. Todo, todo, no dejaron nada, no dejaron nada. ¿El kiosco, Horacio, es de alguna manera para contribuir con la cooperadora y así solventar gastos del colegio? Claro, exactamente, fundamentalmente de ahí nosotros podemos ir juntando el dinero para pagar la emergencia, la ambulancia, digamos, digamos, mensualmente, entre lo que se aporta, bueno, nosotros por tener una población, digamos, vulnerable, no hay demasiado aporte, por así decirlo, de parte de las familias, porque, bueno, son, no tienen, digamos, no hay demasiados aportes a la cooperadora, entonces, bueno, con esto, nosotros completamos, digamos, para poder solventar la ambulancia. El Centro Educativo General San Martín está ubicado en la esquina de Belgrano y Paso. Tiene dos turnos, mañana y tarde, y concurren en ambos turnos un total de 230 alumnos entre el nivel inicial y primario. Los robos se han convertido en moneda corriente en los establecimientos educativos, y para la Escuela San Martín no es la excepción, al punto tal que en el año 2018, en tan solo un año, ingresaron 7 u 8 veces al establecimiento, nos comentaba su director. Esta vez nos indicó que el vidrio por el que ingresaron no tendría más de 40 centímetros por 40, lo que hace presumir que quienes lo hicieron son de una contextura más bien pequeña o mediana. Por otra parte, a pesar de los pedidos de alarma u otros elementos que puedan dotar al establecimiento de más seguridad, estos todavía no se han colocado, y esta escuela, este fin de semana, ha sido una vez más blanco de este hecho delictivo relatado. No, el edificio no tiene ningún sistema de seguridad, nosotros ya hemos pedido a infraestructura, como recién te decía, nosotros tenemos muy poca presupuesto, por así decirlo, para poder, bueno, encarar o una alarma o las rejas, porque encima son un montón de ventanas. Bueno, estamos pensando en alguna reja, en la parte de, tipo, una puerta de reja, en la dirección. Bueno, veremos ahí cómo podemos fortalecer esto de la seguridad.